La candidata del Partido Popular a la Alcaldía de Albacete, Carmen Bayot, ha repartido un resumen de su programa electoral en la plaza del Altozano. Bayot ha explicado que si resulta elegida alcaldesa, encargará una auditoría para conocer las cifras reales de endeudamiento municipal. Una auditoría, saber qué es lo que tenemos y de ahí con lo que veamos establecer unas prioridades, que no van a ser otras que atender todos los gastos sociales y entre ellos toda nuestra política encaminada a fomentar la creación de empleo, porque es la mejor política social. Carmen Bayot ha prometido también un plan de saneamiento para el Ayuntamiento de Albacete. Cuarto día de campaña con seis actos en la agenda. A primera hora, Valdeavero en Guadalajara. Después, la candidata ha recalado en la Comunidad de Madrid. La caravana popular ha traspasado hoy las fronteras de Castilla-La Mancha para llegar hasta Leganés. En esta localidad madrileña, María Dolores de Cospedal ha mantenido una charla con simpatizantes de su partido. Hola Jesús. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bienvenido. Muchas gracias. ¿Qué tal? Muy bien. Muy bien, ¿no? La líder de los populares castellanomanchegos ha pasado buena parte de esta mañana con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, escuchando las demandas de los madrileños. Y esta vez necesitamos una mayoría suficiente en Leganés. ¿Cómo? ¿Cuándo fuiste al hospital? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa algo? ¿Cuántos hospitales ha hecho el zapatero? Vamos, hombre, por favor. ¿Eh? Esperanza Aguirre ha hecho muchos hospitales. ¿Privados? Cinco meses para operarme. ¿Cómo? Cinco meses para operarme en lista de espera. A esta hora, ambas intervienen en un acto centrado en las políticas sanitarias. Mira Mario, Mario. Hoy en Fuente Álamo, Albacete, Barreda ha criticado que Cospedal haya hecho parada en Leganés y tenga un acto sobre sanidad con Esperanza Aguirre. Según diversos informes, Madrid es la región que peor aplica la ley de dependencia y la que tiene un mayor porcentaje de gasto sanitario privado. Castilla-La Mancha, la que menos. Lo digan claramente o no, pero a las pruebas me remito. En Madrid cada vez hay menos sanidad pública y está peor atendida y cada vez hay más sanidad privada. Ese modelo yo no lo quiero. Más bien deberían venir a Castilla-La Mancha y ver lo que estamos haciendo. Analistas exteriores, cuando han visto cómo se aplica la ley de dependencia en cada una de las comunidades autónomas, a Castilla-La Mancha nos han puesto un 9, un sobresaliente, y a la Comunidad de Madrid un 2. Barreda además se ha comprometido a estudiar, dar ayudas por los daños del pedrisco en la comarca. Hay que estudiar con los técnicos de las cooperativas y de la Junta cuáles son los daños y habrá que arremangarse y echar una mano porque efectivamente alguno de vosotros, mientras veníamos para acá, me decía, hemos perdido tal vez un porcentaje muy alto de toda la cosecha. Hoy José María Barreda tiene previstos nada menos que siete actos electorales en la provincia de Albacete. Este terminará con dos mítines centrales en los municipios de Tobarra y Ellín. En Valdepeñas el candidato del PSOE a la alcaldía contó con el apoyo de José María Barreda en un mítin en el que desgranó los logros conseguidos. Jesús Martín recordó que cuando llegó al gobierno se encontró con una situación muy distinta a la actual, ya que no había hospital, ni parques, ni suelo industrial. Votar a quien nos quiere, no a quien nos usa. El corazón está a la izquierda. Valdepeñas es el corazón de Castilla-La Mancha y va a ser socialista. Castilla-La Mancha es el corazón de España y va a ser también socialista con José María Barreda. ¡Adelante! Jesús Martín hizo un llamamiento a los ciudadanos para que el 22 de mayo voten por el sostenimiento del bienestar y los derechos sociales. ¡Gracias!